Hola niños, hola niñas, espero que estén ya todos bien preparaditos para iniciar la clase del día de hoy y también creo que se habrán lavado las manos, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. ¿Qué linda es la matemática? Se puede hacer muchas cosas con ella. También podemos jugar con los números y es eso lo que vamos a hacer el día de hoy en el primer ejercicio. Nos proponen trabajar con los dígitos del 0 al 9 buscando los números que al completar este cuadro mágico nos pueda dar el resultado esperado. Por ejemplo, en este primer recuadro que tenemos aquí nos dan espacios en blanco. Si yo pienso un número del 0 al 9, como por ejemplo 7, y le coloco aquí, hago la operación 7 por 4, 28. 28 dividido 4, 7. ¿Es el resultado esperado? No, el resultado era 6. Entonces busco otros dígitos que no sean 7 y voy colocando en los espacios en blanco de manera que al resolver en forma horizontal me dé el resultado 6 y en forma vertical obtenga el resultado 2. Voy buscando entonces cuáles son esos dígitos para los 3 cuadros que se nos presentan en el primer ejercicio que dice resuelvo y completo los siguientes ejercicios. En el ejercicio 2 nos dice resuelvo las siguientes situaciones problemáticas. En matemática para resolver los problemas se necesitan siempre seguir los 3 pasos fundamentales. Alear los datos, hacer una solución y luego colocar las respuestas correctas. En este primer ejercicio nos dice, Carlos, secretario de institución, necesita realizar 648 fotocopias para las pruebas. Si cada copia cuesta 550 guaraníes, ¿cuántos guaraníes necesita para cubrir el gasto? ¿Le alcanzará el dinero si cuenta con 250 mil guaraníes? Ah, quiere decir que Carlos tiene que hacer 648 copias, pero para, como cada copia sale 550 guaraníes, ¿será que tengo que sumar 550, 648 veces? No, hay una operación más sencilla que nos va a ayudar a saber cuántos guaraníes necesito. ¿Cómo debo hacerlo? Sí, debo multiplicarlo, ¿verdad? Entonces, multiplicar 648 por 650 me va a dar el monto que yo necesito para las 648 copias. Y como sé si mi dinero me alcanza o no 250 mil guaraníes, tendría que hallar entonces la diferencia. Y esa diferencia se hace a través de la operación de resta. Entonces, son dos operaciones que debemos realizar con estos números para saber cuánto Carlos necesita y si le alcanzará o no su dinero, su dinero, o sea, el dinero con qué cuenta. Qué divertido es realizar excursiones con mis compañeros. Y justamente eso es lo que dice aquí lo que le sucedió a algún grupo de sexto grado. En el ejercicio B nos dicen, los estudiantes del sexto grado quieren realizar una excursión a Itaipú y por ello necesitan recaudar 7.500.000 guaraníes. Son 32 estudiantes y han aportado guaraníes 125.000 cada uno. ¿Cuántos guaraníes ya tienen previsto? ¿Y cuántos guaraníes les sobra o necesitarán para recaudar más para completar los 7.500.000 guaraníes? Bueno, entonces, quiere decir que si hay 32 estudiantes en el grado y cada uno ya aportó 125.000 guaraníes, ¿cómo sabré yo cuántos guaraníes ya tenemos o ya tienen? Entonces, la operación que nos ayudará a realizar esta es la, yo sé que ustedes ya están pensando, la multiplicación. Entonces, al hacer la multiplicación, podremos saber ya cuántos guaraníes recaudados tiene este grado. Al tener ese resultado, ¿cómo sabré si falta aún o cuánto le falta para llegar a 7.500.000? Pues se hace a través de la diferencia, o sea, una resta. Una resta nos ayudará a saber cuántos guaraníes aún deben tener los chicos para poder viajar al Taipú. Una vez que realicemos las dos operaciones, debemos poner las respuestas a cada pregunta que nos hace el problema. Sabemos que todos los años el Ministerio de Educación nos entrega materiales para poder estudiar. En este ejercicio sé, es eso lo que se plantea. El Ministerio de Educación y Ciencias entregó 13 libros y un paquete de cuadernos a cada estudiante. Cuántos libros recibieron en la institución si en total hay 890 estudiantes y cuántos cuadernos recibieron en total en la institución si cada paquete tiene o tenía 16 cuadernos. Muy bien, podemos entonces ver que nos da 13 libros, recibe un solo alumno y hay 890 estudiantes en esa institución. ¿Cómo puedo saber entonces cuántos libros hay? Quiere decir que debemos otra vez realizar la multiplicación. 890 por 13 para poder saber cuántos libros hay en total. Y lo mismo para saber cuántos cuadernos, porque cada alumno recibe 16 cuadernos, por lo tanto 890 multiplicado por 16 me daría cuántos cuadernos hay en esa institución o se le entregó a esa institución. Voy a ir sacando en conclusión entonces que si tengo la cantidad que ha recibido alguien y quiero saber cuántos son en total para muchas cantidades, entonces la multiplicación nos ayuda a resolverlo más rápido y poder obtener el resultado que esperamos. Entonces, luego de hacer las dos operaciones de multiplicación debemos colocar las respuestas correctas a cada una de las preguntas. Bueno, casi terminando nuestra tarea, nos queda realizar el ejercicio de el cuarto problema. En este problema nos plantea lo siguiente, se guardan 7200 unidades de lápices en cajas, cada caja contiene 24 lápices. Luego se acomodan las cajas en paquetes de 20 unidades. ¿Cuántas cajas de 24 unidades de lápices se necesitan y cuántos paquetes de 20 cajas se necesitan? Bueno, entonces tenemos así una gran cantidad de lápices que suman un total de 7200 unidades de lápices. Entonces, si yo quiero saber cuántas cajas de 24 lápices hay dentro del paquete, entonces debemos hacer una división. Entonces, al dividir 7200 entre 24 vamos a obtener cuántas cajas hay de 24 lápices. Entonces, al tener eso podemos después dividir esto para poder colocar esas cajas en un grupo de 20 unidades en cada paquete. Entonces, el resultado de nuestra división nos daría, dividido entre 20, cuántas cajas hay en cada paquete y para poder saber cuántas veces 20 unidades tenemos ahí. Entonces, repasamos 7200 entre 24 y el resultado entre 20. El primero, por la primera división, nos diría cuántas cajas de 24 unidades de lápices se necesitan. Y la segunda división nos daría cuántos paquetes de 20 cajas se necesitan. Entonces, al obtener los dos resultados, colocamos la respuesta en donde corresponda. A cada pregunta debemos responder entonces correctamente. Y bueno, espero de que esto les pueda ayudar a resolver todos los ejercicios que hoy se les plantea. Y también espero vernos en otra oportunidad. Éxitos, buena suerte y a cuidarse.